Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Tour Colombiana en Turquía. Les cuento que estamos en la celebración de las fiestas del Bairam en Turquía o las fiestas del Eid para el mundo musulmán. Es una celebración muy importante en la que suele compartirse con la familia y con los amigos. Para hoy decidimos comprarle a los niños una piscina y a Elif unos patines para que compartan y estrenen ropa nueva. Hoy van a estar compartiendo en casa y luego vamos a salir con ustedes a ello. Vamos a entrar en el agua. Entra con Elif, entra. Ya no tiene miedo porque vio la hermana. No tiene miedo porque hay muchos otros países. ¡Oh! ¡Tadá! ¡¿Pues 합니다?! ¿Coño? ¿Coño? ¿Coño, tío? ¿Coño, tío? ¿Coño? ¡Suscríbete! ¿Coño? ¿Coño, tío? ¡Hotato! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué pruebas? Eso es un intoxicante. ¿Sí? Es un intoxicante. ¡Mira Liz! ¡Aquí está menos! ¿Qué es eso, papá? ¿Son mejillones? ¿Son almejas? Sí. Muchos de los alimentos no se aprioran. ¿Vas a comer? Ah, ¿se ve? Carne, arroz y especias. Son las viejas y agregan limón antes de comer. ¿Vas a comer tú? Sí. ¿Come? Amigos, bienvenidos a Yuf, que es un distrito en la ciudad de Estambul. Es históricamente conocido y una zona muy importante especialmente para los musulmanes de Turquía. El nombre de Yuf proviene de Abu Ayyub al-Ansari, el compañero y Adalit del propieta Mohamed. Vamos a lavarnos las manos. ¿Qué has metido? ¿Qué pasó, bebé? ¿Párate? Bueno, y este es un lugar donde vienen las personas a llenar sus botellas de agua. Es 100% potable esa agua que sale de aquí. Y la gente se lava esto. Se lava las manos, la cara, todo. ¡Ay, ahí abejas me van a picar mi bebé! Estamos aquí corriendo con Ahmed porque no quería usar zapatos. Él siempre está en la casa caminando, pero descalzo. Entonces se le ha dificultado un poquito, así que vamos atrás de él corriendo. Le pusimos los zapatitos, se puso a llorar, pero bueno, ya se va adaptando a los zapatos y está caminando como muchísimo, muchísimo más confianza. Ahí va corriendo con el papá. Una vez conquistada la ciudad, el sultán Mehmed ordenó la construcción de una tumba en el lugar donde descansaban los restos de Agugayub y una mezquita en su nombre. Se trata de la primera gran mezquita que se construyó en Estambul, que estaba rodeada de las tradicionales fuentes y de una escuela. ¡Ay, ay, ay, ay! Ayúb se ha convertido en los musulmanes en un lugar sagrado. En la mezquita que se construyó por primera vez había una piedra que se decía que estaba a la huella del profeta Mohammed. Se construyeron más mezquitas a su alrededor, escuelas, fuentes y además crecía el deseo de numerosos funcionarios otomanos por ser enterrados cerca de la tumba de Abu Ayyub. El cementerio se convirtió en uno de los más solicitados de Estambul. La zona creció y consecuentemente se construyeron numerosas edificaciones sagradas de gran valor, donde se podían encontrar derviches junto a visitantes turcos y extranjeros. En esta piedra solían hacerse donaciones por parte de musulmanes o dar el sadak, que era un dinero destinado para los más pobres. Ayyub es considerado el barrio musulmán más auténtico y más conservador, porque es fiel a sus tradiciones en el mundo musulmán. Un territorio sagrado para nuestra religión, cuyo epicentro es la mezquita que le da ese nombre. Ayyub está situado fuera de las murallas de la antigua Constantinopla, a orillas del Cuerno de Oro. A un lado, el viejo Estambul de Fatih, y al otro lado, Sultana Ahmed y Eminem. Nos bañamos, ¿verdad? Sí. Vamos, aquí encima. Si deseas conocer más sobre los temas religiosos, sobre el Islam, este es un lugar que definitivamente no podrías perderte. Te llenas de energía, te recargas de buena vibra. Se dice que en Estambul hay más de 3.000 mezquitas, y esta es la de Rustem Fasha. Es una deslumbrante mezquita no solo por su arquitectura, sino también por el fervor religioso que la envuelve en todos los que la visitan. Bueno, nos trajeron de almuerzo para la entrada. Esto, que es una salsa que hacen muy rica con cebolla, tomate, pepino, y con una salsa picante. Está picante un poquito, ¿verdad? Un poquito. Siempre traen a la mesa pan así, que es rosquito, y ensalada para acompañar. ¿Elis le gusta, verdad? Sí, está picante, pero no tanto. ¿No? ¿Y ustedes qué hacen? Tomamos ice cream. Ahmet, ya has de tomar como un gato. El gato de la casa. Ahmet. Mira, está tomando como un gato. Bueno, llegó nuestra comida. Yo pedí esto, que es un bistec de pollo. Esto es arroz bulgur, pimiento, perejil, cebollitas. Orhan pidió, ¿eso qué es? Eso es pide turca. Pide, pide se llama. Con la... Pasterma, que es un tipo de carne así como que seca. Mi mamá se pidió, madre. Pide pollo. Pidió pollo en brocheta, también con bulgur. Y lo mismo que yo. Y Elis, enséñanos qué pediste tu papá. Pane. Esa es carne en dones. Carne. Con arroz. Y eso es qué pediste? Tomate y paja. Cómete una... ¿Deli? Sí, 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 sí. ¿Deli? ¿Ricó, mami? Bueno, buen provecho. No, 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 no. Miren, hoy Orhan cocina. Hoy Orhan está a cargo de la cocina. Compró este pescado. ¿Cómo se llama este pescado, papá? El pescado dorado. Ah, el pescado dorado. Y compra los otros dos que era. Se llama lebrek, no sé. Lebrek. Se llama en turco. Orhan va a cocinar estos tres pescados. Que nos estaban preguntando a la esposa que quién cocinaba en la casa. Y bueno, nos turnamos. A veces cocina Orhan. A veces cocina mi mamá. ¿Conmigo? ¿Mi esposa? Conmigo. Elif también. Estas son las brancas. Digo, agallas. O se las cortaron. ¿Qué agallas? ¿Qué dijo que las agallas? Bueno, espera. Mira, ¿qué le vas a poner acá? En los huecos. Ajos. Sí. Que tienen sabor. ¿Estamos bien? Caprichi. Y adentro, limón. Los limones. Y abajo, cebolla. ¿Quién cocina en la casa, papá? ¿Quién cocina en la casa? Cuando es algo fácil es Cateri. Cuando es algo profesional, como la restauración francesa, es yo. Bueno, mi mamita también cocina. Ahora las voy a envolver en aluminio. Como un burrito. Y los voy a poner al horno, ¿verdad, papá? No, cuando ya has comprado dos pescados. Sí, allá tiene los otros dos. Y por ahí está el otro chefcito de la casa. El chef pequeñito. Sí. Get it, get it. Este es el otro pescado. ¿Cuál es este? Eso es el break. Ah, el break. ¿Puedes abrirlo aquí? ¿Puedes ponerlo aquí? ¿Puedes ponerlo aquí? ¿Puedes ponerlo aquí? No, 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 mamito. ¿En serio? ¿Tienes miedo? Pero para comer, no. ¿Eso no? Porque ya sé que está con que está muy mal. Ahora también está con que está muy mal. Ay, pero... Los ojos. Ojan lleva como dos horas lavando los peces, ¿verdad? No, no. Sí, llevas como dos horas, papá. No, 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 no. No, no, no. No, no. Elif, no pongas tus cabellos ahí mismo. Hablaste como mi papi cuando le dices cabellos. Sal del Himalaya es súper buena, saludable, baja en contenido de yodo. Y... No es muy rica. Sal con todo. Sal con todo. Se fue la piel. Ya está mi chip. Mi chipsito de la cosa. Ven a ver, vamos a comer pesca. No, 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 no. Bien, amigos, hasta aquí nuestro video. Mil y mil gracias por tu compañía. No olvides suscribirte a nuestro canal para compartir más de esta emocionante ciudad y de este hermoso país. Nos vemos al siguiente video. Inshallah, los queremos. Mahajal. Mahajal. No. 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 No.